Jorge, coméntenos cómo viene la situación en los talleres mecánicos y en su caso particular. Buen día, ¿cómo están? Chicos, bueno, el inconveniente es el mismo que están sufriendo todos los particulares y sobre todo las empresas autónomas, ¿no es cierto?, como este taller, que es una realidad que no se escapa a nosotros también, que por una cuestión del coronavirus estemos parados, ¿sí? Con el siguiente problema, que el ingreso de dinero es, si no tengo abierto el taller, no podemos trabajar. Ahora se vino por un problema casual de la empresa Cenasa, que se dedica a lo que es los productos agroalimentarios, ¿sí? Bueno, y no, como se ve, no hay gente, como soy taller particular, que me dedico a lo que es Renault, los clientes tampoco llaman, que han hecho, se han quedado en su casa, ¿sí? Bueno, hoy hubo que hacer esto porque la gente esta sí o sí tiene que ir a los puentes, tienen que revisar los camiones, hacer la parte de revisar la carne, y bueno, se les rompió en Santa Rosa y tuvieron que venir acá. ¿Qué talleres son los únicos que pueden funcionar, entonces, con lujos de clientes? Mirá, los únicos talleres que pueden funcionar específicamente son los que están trabajando con ambulancias y patrulleros, ¿sí?, que es lo que dijeron ayer. Los talleres particulares no debemos abrir las puertas, por más que estemos complicados económicamente, no debemos abrir las puertas. ¿No han venido privados a consultar? ¿No han venido gente, bueno, ahora que está abierto, debe ser el auto? No, la gente particular ha hecho caso a que hace la casa. Nosotros normalmente tenemos siete autos por día y el teléfono estamos contestando. Yo he ido así a realizar auxilios particulares a la casa para arrancarles el vehículo para que puedan entrar, pero nada más gente que es de salud pública, casualmente una enfermera. Pero bueno, después, lamentablemente, no están las condiciones dadas para que abramos porque no sabemos realmente lo que es el virus. ¿Sí? Si se traslada arriba de un vehículo, uno se da cuenta, los tableros están sucios, porque nosotros mismos tornudamos adelante del auto y no sabemos, nosotros sabemos de esto hace 30 días, pero no sabemos si hace 45 el virus quedó o no adentro de los plásticos del auto o en el techo. Por eso, también por una cuestión de cuidarnos nosotros, no atendemos auto.